Un gran número de jugadores está atascado en el santuario de Kyo Kwon por no haber leído la pista inicial. Cuando entras, todo lo que hay es una sala amplia con una puerta cerrada al fondo. Solo con atravesarla completarías el santuario. Aunque claro, ¿cómo? Porque solo hay cuatro esferas, pero ocho huecos en el suelo, así que no hay para todos. La mayoría en este punto ya han abandonado el santuario pensando que está bugueado. Pero los más avispados se han acordado del título principal y la pista. El truco está en los círculos, sí, pero no abajo, sino en los de arriba. El techo te señala en todo momento en qué agujeros tienes que meter las bolas. Así que introdúcelas en esa combinación, la puerta se abrirá y podrás pasar a la última sala. ¿Dónde hay un último truco? Una losa secreta que te conducirá al cofre oculto. Ya ves, para este santuario hay que estar muy atento. Buen trabajo si lo has completado.